Las acciones operativas para mantener el orden social e inhibir el delito continúan con la obtención de resultados en las últimas horas. En eventos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron tres personas del sexo masculino, dos en posición de droga y una más por portación de arma de fuego. Dentro del operativo blindaje Zamora, los oficiales de la policía de Michoacán efectuaron recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Altamira, sitio donde visualizaron a dos hombres mismos que al notar la presencia policial intentaron huir. Al darles alcance se les llevó a cabo una inspección donde localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios de plástico con hierba verde seca, al parecer marihuana. En otro hecho, en la misma colonia, sobre las calles Berlín y Roma, los agentes del orden detuvieron a un hombre al cual se le aseguró un arma de fuego corta calibre en nueve milímetros, junto con ocho cartuchos útiles. Los tres indiciados, la droga y el arma de fuego, fueron aseguradas y todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente de efecto de realizar las actuaciones correspondientes que marca la ley. Para denunciar cualquier acto ilícito, las autoridades invitan al público a llamar a las líneas telefónicas de emergencia 911-089 que atienden las 24 horas del día. Informo para 113 de Javier Mogaña.